Es un gran referente en la temática y la cual a través de ella hace algunos años me empecé a tomar contacto con la temática de la discapacidad múltiple y la sordoseguera y la verdad que es un trabajo que se hace acá en la suerte de Rosario maravilloso. Bueno, un poco la idea de estar acá es contarles de qué se trata esto de los perros de asistencia. La idea es que hoy no se vaya a ninguno siendo grandes expertos entrenadores en perros pero sí me interesa poder evacuar algunas dudas y algunas consultas que son las más frecuentes y bueno, tenemos poquito tiempo pero después me quedo, por si alguno quiere decir que sigamos hablando de algunas cuestiones estoy a entera disposición, la verdad que soy un apasionado del tema un apasionado del tema porque no me lo contaron lo que se trata de un perro de asistencia sino que lo vivo en primera persona. Bueno, contarles también cómo fue que yo empecé o me encontré con Vandy y hoy terminamos hablando acá, en este congreso tan importante con esta temática tan particular. Yo aparte de mi discapacidad visual, que yo me quedé ciego en el año 2001 recuela consecuencia en el servicio de una residencia pigmentaria pero además de mi discapacidad visual, recuela de una meningitis bacteriana que tuve a los 18 meses de edad tengo una hipoacurgia bilateral. Esto es audición cero del lado derecho y solo tengo el 70% de audición del lado izquierdo. Imagina que bueno, quedar con esta audición a los 18 meses teniendo la vista, yo no era una gran dificultad y lo tengo que agradecer como nos pasa a todos fundamentalmente a mi vieja y a los que siempre nos traen mal, que siempre nos contiene y nos sostiene y nunca hizo de mi cuestión auditiva una problemática sino todo lo contrario, me enseñó estrategias para poder llevar adelante y para poder ir tratando los obstáculos así que más acá de alguna cuestión de dictados en la escuela o alguna cuestión de, bueno, obviamente se tardan en la primera fila cuando había algún dictado más cerca del escritorio de la maestra porque por ahí confundía algunas palabras y demás no fue una gran dificultad porque obviamente el apoyo que estaba dado en la reina de los sentidos que es la vista uno cuando siente un ruido más acá de orientarse lo primero que hace es buscar esa fuente visualmente así que, bueno, visualmente estaba como bastante compensado cuando empieza la escuela primaria empieza a tener dificultades para ver de noche cuando empiezan los primeros campamentos la luz de la luna no alcanzaba la luz de las linterna era como medio complejo así que, bueno, ahí se dispararon algunas señales de alerta empezamos a recorrer y recién a los 12, 13 años me diagnosticaron con nombre y apellido lo que comenzó siendo una ceguera nocturna que fue uno de los primeros síntomas de la ERP ya tenía, ya sabía que era que era una reivindicis pigmental que en lo particular yo siempre cuento que es una patología bastante morbosa digo porque quizás podía estar hablando con alguien y le veía un pelito en el hombro pero me iba caminando por la calle y me estaba puesto en una cabina de teléfono bueno, con eso me habiendo los años, ¿no? o sea, cabina de teléfono no bueno, pero ¿por qué? porque obviamente lo que iba a mostrar bien era también campo visual por suerte o no digo, mi tardía empezó de la periferia hacia el centro hubo un momento obviamente que llegué a tener la visión del caño de escopeta que era como ver a través de un tubito por tanto el salir a la calle era bastante complejo poder aceptar esta discapacidad porque para mí la cuestión auditiva nunca fue una discapacidad nunca lo viví como tal pero la cuestión visual se me estaba complicando mucho quedo ciego en el año 2001 en el año 2001 me acuerdo que una mañana de diciembre me desperté y yo siempre, cada vez que abría los ojos lo primero que hacía era buscar la lucecita roja del televisor que quedaba bien cuando la apagaba uno con el control remoto y una mañana cada desperté abrí los ojos y esa lucecita no se vio y miré hacia la ventana y ya tampoco había claridad así que bueno, ahí empieza todo un proceso que obviamente no se los voy a contar a ustedes porque todos sabemos lo que es adquirir una discapacidad o recibir un miembro de la familia con discapacidad es un proceso de pérdida de dolor digo, es un duelo que uno tiene que hacer no fue fácil obviamente no fue fácil uno se enoja, putea, llora digo, y es como tiene que transitar esto y en estas cuestiones de seguir buscando herramientas yo estoy con el centro de rehabilitación Luis Braille donde yo siempre cuento y hay algunas profis no lo digo porque estén en acá pero si no porque lo digo siempre que puedo digo, uno más allá del equipo de profesionales se encuentra con un equipo de contención maravilloso y gran parte de lo que uno después puede querer hacer cuando sale de ese centro se lo debemos a eso así que bueno, nada un agradecimiento eterno siempre al centro de rehabilitación y bueno, aprendí obviamente las técnicas de bastón aprendí a beber hacia la vida cotidiana porque uno se tenía que reinsertar yo ya tenía 30 años cuando quedó la lista vivía solo lo cual implicó que tuve que volver a la casa materna porque obviamente quedarse ciego con toda la responsabilidad que implica llevar una casa es bastante complejo así que en estas cuestiones de seguir buscando independencia de autonomía porque imagínense esto que es el principio medio en broma que el sonido es la referencia fundamental para quienes no vemos imagínense lo que es digo, salir a la calle y que el sonido venga todo en el mismo lugar digo, no era un estrés importante y sobre todo se ponía muchas veces en riesgo mi vida sobre todo a la hora de hacer lectura de tránsito sobre todo a la hora de poder diferenciar entrada y salida de vehículos de estacionamiento etcétera así que en este proyecto de... hay dos palabras que se han dado a lo largo de esta jornada y siempre yo la escucho en todas las jornadas uno va sobre discapacidad que tienen que ver autonomía y calidad de vida digo, uno buscar esa autonomía y calidad de vida y poder mejorar ¿no? fue que doy con el tema de los perros de asistencia para mí los perros de asistencia pensé que era algo inalcanzable que era algo solo de las películas bueno, en un torneo conocí a alguien que tenía un perro y a través de esta persona me puse en contacto con una fundación una fundación en los Estados Unidos la fundación Little Dog for the Blind que queda a 120 kilómetros de Detroit en el estado de Michigan una fundación que tiene 70 años de experiencia en el entrenamiento de perros de asistencia ¿y qué es un perro de asistencia? vamos a la pregunta un perro de asistencia